Auto en forma de sillón para GTA San Andreas Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un auto en forma de sillón para el GTA San Andreas, el link de descarga en la descripción del video. Empecemos. Bueno amigos de Youtube, este será el auto en forma de sillón, está completamente en HD, este sillón reemplazará al autocar de GTA San Andreas, espero les guste amigos. Como siempre gracias por ver el video, no te olvides en dejar tu me gusta en el video, comentar que te pareció el video, y recomendarme con tus amigos, si quieres comparte el video, y suscríbete a mi canal de Youtube, publico videos sobre mods y skins para el GTA San Andreas, videos sobre juegos Android y juegos para PC, y algunos videos loquendo síguenos en Facebook, ahí publico mis nuevos videos, entre otras cosas, el link de mi Facebook en la descripción del video, si quieres mods o skins para el GTA San Andreas, Si quieres ver más, visita mi blog, el link de mi blog en la descripción del video.